buenas cómo andan todo bien bueno nuevo día de pesca está bastante agradable el día si bien la temperatura marca 78 grados está bastante cálido acá en el reparo es una playa que se llama cerro avanzado para los que no conocen acá en puerto madrid obviamente lo digo para la gente que nos ve fuera del país fuera de la provincia es una playa donde venimos a pescar róbalo con señuelos lo voy a mostrar acá tengo mi cañita de grafito de 160 con un ril chico y un señuelito este señuelo es el que va generalmente para el róbalo caimán rojo se llama con puntos negros es un señuelo que va muy bien el róbalo lo atrae el movimiento y el color rojo ya por la experiencia de muchos pescadores se dice y se usa esto y 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 no, 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 no... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video